Esta es la historia de un amor prohibido y legendario. Esta es la historia de una prenda verde y azul. Su nombre era Billy, Billy la Bufanda. Había una prenda, su nombre era Billy, Billy la Bufanda, por si no lo conocen. Odillaba otra ropa, guantes, abrigos, incluso el gorro. Sí, vivía en el cuello de un hombre alto, lejos del suelo, lejos de todo. Estaba contento con su vida en soledad. Billy la Bufanda. Un día estaba nevando, el hombre alto estaba caminando. De repente se resbaló y Billy, Billy se cayó. Billy, Billy la Bufanda, tú eres un dozo y me vuelves loca. Oh Billy, Billy Billy, Billy la Bufanda, tú eres un dozo y me vuelves loca. Más tarde se despertó, todo el mundo estaba borroso. Se levantó, se limpió y las vio. Allí en el suelo había dos botas rosadas, vibrantes y muy hermosas. El corazón le dio un vuelco, Billy la Bufanda, no voy a creerlo. Buenas tardes señor Bufanda, todo se siente, todo se llama. Me siento mucho mejor, me llamo Billy. Billy la Bufanda. Mucho gusto, Billy la Bufanda, somos más llenas las botas rosadas. Igualmente mis botas queridas son muy bonitas, juguemos al golfito. La Bufanda, tú eres un dozo y me vuelves loca. Oh Billy, Billy Billy, Billy la Bufanda, tú eres un dozo y me vuelves loca. Pero a veces la vida y el amor pueden ser crueles. Más tarde Billy las botas estaban montando en una moto, cuando de repente apareció la mano del hombre alto. Billy trató de liberarse, Billy trató de escaparse. Fue atrapado por el hombre alto. Billy la Bufanda. Billy la Bufanda. Mis botas queridas. El amor puede ser muy complicado, especialmente entre botas y bufandas. Sin embargo, su amor vivirá para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Adiós mis botas bonitas. Adiós mis botas bonitas, las quiero, las quiero. Mis botas bonitas, las quiero. La Bufanda, tú eres un dozo y me vuelves loca. O Billy, Billy. Billy la Bufanda, tú eres un dozo y me vuelves loca. Oh Philly, 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 la, but I'm down, too easy Don't worry, me yess, no doubt Oh Philly, 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 la, but I'm down, too easy Don't worry, me yess, no doubt Ah, Billy Dítele, peletón y no te vayas Billy Te queremos, Billy Billy Nuestro amorcito No te vayas Billy, Billy Billy Ay, Billy Billy Te quiero No te vayas Billy No te vayas Billy 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 Gracias por ver el video.